1, 2, 3 1, 2, 3 Ah, come de mí, come de mi carne Ah, entre caníbales Ah, tomar el tiempo en desmenosarme Ah, entre caníbales Ah, entre caníbales El dolor es veneno, nena Y no lo sentirás Hasta el fin Mientras te muevas lento Lento Y agradece a un hombre Que mata Ah, come de mí, come de mi carne Ah, entre caníbales Ah, tomar el tiempo en desmenosarme Ah, entre caníbales 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!